¡Muy bienvenidos a Sosagiana Cultural! Soy Jennifer Salazar, los voy a acompañar en esta media hora. Vamos a iniciar hablando y dándoles detalles de lo que fue la sexta edición del Festival de la Feria Internacional del Libro de Cusco. El Festival de la Feria Internacional del Libro de Cusco vendió más de medio millón de soles y el país invitado de esta feria fue Bolivia, que llegó con una delegación importante de escritores. Tras 11 días de fiesta librera, la Feria Internacional del Libro de Cusco 2019 cerró la sexta edición con un balance alentador. La venta de libros por más de medio millón de soles. El ministro de Cultura, Luz Jaime Castillo, clausuró la feria pronosticando el mismo éxito en la siguiente edición y haciendo un llamado a promulgar la nueva ley del libro. La feria es un lugar de encuentro de lectores y editores y escritores, y es una oportunidad para que el público pueda acceder al libro. Generalmente, además, las ferias son lugares donde los libros son un poco más baratos, y de ahí la urgencia de sacar adelante la nueva ley, y no solamente una extensión en las exoneraciones, sino verdaderamente buscar que haya una visión renovada respecto a lo que es la industria editorial y el libro y la lectura en el Perú. Entonces, estamos llegando a esa meta, tenemos ya un proyecto consensuado en el Congreso, y esperemos que ese proyecto vaya a pasar lo más rápido posible. La población cusqueña, gracias a la organización de la Dirección Desconcentrada de Cultura y la Municipalidad Provincial de Cusco, disfrutó de un nutrido programa de actividades, como presentaciones de libros, conferencias, conversatorios, talleres, homenajes y actividades artísticas. Bueno, es interesante que se promueva ese tipo de actividades en nuestra ciudad, de esa manera, tanto nosotros, los adultos, como los niños, podemos tener la oportunidad de conseguir, ¿no?, ediciones de autores peruanos, sobre todo, conocer un poco más de la cultura, ¿no?, y aprovechando también que los chicos puedan, este, leer, ¿no?, que es lo más importante, ¿no?, que es lo más importante. He visto que has elegido, entre otros libros, el Principito, ¿verdad?, ¿sí?, ¿y qué otros libros vas a comprar? El Comandante Cris y el Bosque Encantado de Queñas, el Fantasma de Penélope, me lo habían comprado el año pasado, y Andes, Un Camino a las Estrellas. ¡Wow!, felicitaciones, veo que lees mucho. La sexta edición de Phil Cusco 2019, tuvo como país invitado a Bolivia. El cónsul boliviano en Cusco, Jorge Hurtado, agradeció la oportunidad y mostró su alegría, debido a que entre los libros más consultados figuran dos del stand de Bolivia, de la Orinocua, Palacio Quemado, y Tejidos Bolivianos. No solamente un éxito en términos monetarios, sino que han habido expositores de muchas partes de Latinoamérica. Especialmente Bolivia ha traído alrededor de 50 temáticas, 50 títulos, que han servido para que el público cusqueño y los lectores asiduos puedan ver toda la temática concerniente a nuestro país. La Phil Cusco 2019, ha demostrado al igual que la Phil Lima, que las ferias de libros son mucho más que vender libros. Es promover la actividad cultural alrededor del libro y la lectura, generando una sinercia cultural que crece en el país. Bien amigos, vamos ahora a hablar de otro tema. La Orquesta de Cámaras de Bellas Artes de México, llega al Gran Teatro Nacional. La presentación de gala de la prestigiosa agrupación, es dirigida por el maestro José Luis Castillo. La orquesta se formó en el Conservatorio Nacional de Música de México. Entre las óperas que ha presentado con éxito en varios países, está en la isla desierta de Joseph Haydn y la inocente fingida de Wolf Allen Amadeus Mozart. La presentación será este 10 de septiembre a las 8 de la noche. Como invitado especial, estará el pianista y director orquestal Adiel Vázquez, huésped principal de Manhattan Opera School. El concurso nacional de dibujo y pintura, Nuevas Visiones 2019, regresa en su cuarta edición. Este concurso está dirigido a los estudiantes de Arte, Diseño y Arquitectura del país. A fin de promover y difundir el arte en el Perú, regresa la cuarta edición del concurso nacional de dibujo y pintura, Nuevas Visiones 2019. El concurso está dirigido a estudiantes de Arte, Diseño y Arquitectura, de las escuelas, universidades e institutos de todo el país. Básicamente es un envío muy simple porque no tienen que mandar en marcado los dibujos y las pinturas las pueden enviar con un listón simple. Lo que se busca es la mayor participación tanto de artistas en Lima como en provincia. El tema es libre, tanto para las técnicas de dibujo y pintura. Los participantes pueden postular sus trabajos para ambas categorías. Casi en todas las convocatorias han ganado chicos de provincia y una de las cosas que hace Faber Castell es no solamente entregarles el premio, sino hace una exposición de sus obras, tanto ganadores como finalistas, pero también a los ganadores se les paga el pasaje de ida y vuelta. Tanto para el primer y segundo puesto, los premios son productos de dibujo y pintura y dinero en efectivo. Hemos tenido Rubén Saavedra Coveñas, es un ganador de la ciudad de Chiclayo. Él ha ganado por la escuela de Bellas Artes de Trujillo. Y bueno, él está haciendo una carrera muy buena. Arwey es también otro chico que ha ganado. Ha participado en la última, tengo entendido que ha participado en la última edición de Arco en España. Entonces, estamos teniendo realmente un semillero que ha sido el compromiso desde que comenzamos este concurso. Los alumnos que deseen participar del concurso Nuevas Misiones 2019 podrán inscribirse a través del portal web www.concursonacionalfabercastell.com hasta el 25 de septiembre. Bien amigos, vamos ahora a conocer lo que sucede en distintos puntos del país. Miles de fieles se congregaron en Huancayo por la festividad de la Virgen de Cocharcas. Las celebraciones se extenderán hasta el 12 de septiembre. Veamos los detalles. Cerca de 30 mil devotos llegaron al distrito de Zapayanga, al sur de Huancayo, para rendir honor a la Virgen de Cocharcas. La patrona de la región culín salió en procesión acompañada por sus fiendas. Es mucha fe, mucha devoción porque la Virgen es única, es una madre linda. Todo lo que tú le pides, tú le das. ¿A usted le ha cumplido un milagro? La salud. Yo estuve mal y me dio mucha salud la Virgen. Gracias a ella estoy bien. Llegaron turistas nacionales y extranjeros. Danzantes y agrupaciones musicales se hicieron presentes durante todo el recorrido, como una muestra de agradecimiento. Hay que cumplirle a la Virgen. Si tú no lo cumples a la Virgen, hay un castigo. Por eso uno tiene que fe. Es por eso que los bailantes lo demuestran con corazón, arte y devoción. El pasacalle estuvo lleno de color. La festividad de la Virgen de Cocharcas fue declarada en el 2014 como Patrimonio Cultural de la Nación. Esta vez se aprovechó la celebración para entregar obras de mejoramiento de su templo. La iglesia se ha remodelado todo. He arreglado el techo, he pintado todo el interior de la iglesia, he arreglado el piso interior, en la parte del frontis. Hemos modernizado toda la parte del frontis, que ahora tiene iluminación, luz, toda la fachada. La variada gastronomía de la región estuvo también presente en el día central de la fiesta. Las celebraciones se extenderán hasta el 12 de septiembre. Bien amigos, vamos a continuar con más información, temas bastante particulares. Y es que el trabajo del fiscal del equipo especial Adaiato José Domingo Pérez y su forma de investigar le han generado, como sabemos, miles de simpatizantes quienes diariamente le dedican dibujos. Este es uno de los que se han viralizado en las últimas horas. Ahí lo vemos en las redes sociales. El artista Koshiro Art ilustró al fiscal en forma de un anime cautivando a las personas. El aficionado lo muestra como un personaje de manga. Las imágenes en su cuenta de Facebook ya han generado decenas de likes. Pausa amigos, regresamos con más de su Agenda Cultural. ¡Suscríbete al canal! Los atractivos turísticos se ponen al descubierto en Chanchamayo, en la región Junín. Ahí encontrará cuatro cataratas realmente hermosas. Veamos los detalles. Bastan solo 20 minutos de viaje desde el distrito de San Ramón para llegar a este paraíso natural. Vitoc es el distrito más antiguo de la provincia de Chanchamayo. Está ahora en la mira de los turistas gracias a sus atractivos recientemente descubiertos. Uno de los principales atractivos turísticos del distrito de Vitoc es esta laguna denominada Don Bosco. Aquí se dan cita numerosos turistas. En Vitoc abunda la vegetación y las reservas de agua. Su clima es cálido durante todo el año. Muy bueno y se los recomiendo para que vengan a visitar aquí a la laguna de Don Bosco. Además el clima es extraordinario. Extraordinario, todos los días es así, todos los meses del año es excelente el clima. Aquí se puede pasear en bote y nadar, pero si usted quiere pescar no se preocupe. También lo podrá hacer y si desea saborear su pesca. Cocineras esperan atentas para atenderlos. Llegar aquí no es nada complicado y se puede encontrar en el camino agradables sorpresas. Son fresas silvestres que podemos encontrar en el camino hacia la catarata. Vitoc fue descubierto por católicos franciscanos. Cuatro cataratas hacen mágico este lugar. De aquí para adelante nosotros como municipalidad estamos impulsando de manera mensual los tours gratuitos para así la gente pueda conocer más de cerca nuestros atractivos turísticos. En esta zona también está la playa Florencia, un lugar ideal para disfrutar en familia. Ya lo sabe, el distrito de Vitoc en Chanchamayo los espera. Bueno y tras la muerte de uno de los grandes de la música en español, muchos le dan el avido. Son miles de fans los que llegan y se dan cita desde primeras horas del día para darle y despedir a su ídolo, al ídolo de muchos, Camilo Sesto. Entre aplausos y lágrimas recuerdan todo el legado musical que deja para las nuevas generaciones. El amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida ha sido siendo tú. Emoción contenida y muchos aplausos a la llegada del féretro con el cadáver de Camilo Sesto a la sede de la ESGAE, la Sociedad General de Autores. El madrileño Palacio de Longoria ha sido el lugar escogido para que el público pueda despedirse del famoso cantante y compositor español que falleció el domingo a los 72 años de edad. A sus puertas, decenas de personas hacían cola desde primeras horas de la mañana. Un artista muy grande, muy grande, irrepetible y creo que como él no va a haber otro. No vengo a decirle adiós, vengo a mostrarle mi agradecimiento con mi presencia. Incluso había quien llevaba tatuado el rostro del artista. Porque es el mejor de todos los tiempos, el mejor, el mejor. Camilo Blanes, conocido como Camilo Sesto, fue un auténtico ídolo de masas en los años 70 y 80, a uno y otro lado del Atlántico, cuando rompió numerosos récords artísticos. Sus adicciones y su negativo a aceptar el paso del tiempo mediante operaciones quirúrgicas le granjearon el apodo del Michael Jackson latino. Tuvo un hijo con la mexicana Lourdes Ornelas, con la que ya no tenía relación. Ambos han acudido a Madrid para despedirle. Bueno, así le dan el último adiós a uno de los grandes de la música que marcó hasta a tres generaciones, que tuvo 50 años de trabajo, más de 170 millones de discos vendidos y música que trasciende en el tiempo, porque esa es finalmente la cualidad del arte. Vamos a hablar de otro destacado cantante y compositor, Brian Adams, quien ofrecerá un concierto este 11 de octubre como parte de su gira promocional, su más reciente álbum Shine a Light. La estrella del pop canadiense también realiza una cruzada medioambiental. El ícono mundial de la música, Brian Adams, ha dividido su carrera musical con la filantropía. El artista creó la fundación Brian Adams a raíz de un tsunami que azotó el sur de Asia. Desde entonces, el compositor trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas en situaciones vulnerables. La gira cuenta con una alianza junto con la empresa DHL de logística y la meta que tienen es que por cada entrada que se vende en toda la gira van a entrar a un programa de reforestación. Entonces, por cada entrada se planta un árbol nuevo, ¿no? O sea, justamente es un remedio importante dentro de la situación que tenemos actualmente en la Amazonía también, ¿no? O sea, es algo importante saber que los artistas están llevando esta voz de cambio y esta inspiración al mundo para, de repente, pues que nosotros examinemos cómo están nuestros hábitos en torno a la conservación de nuestro planeta, ¿no? El cantante canadiense ha vendido más de 65 millones de discos alrededor del mundo. Esta vez con motivo de su gira... Bueno, vamos ahora con el cantante peruano, Pelo Madueño, porque lanza nuevo disco. El nuevo material discográfico cuenta con 30 canciones y líneas. Pelo Madueño regresa a los escenarios con XXX, su nuevo álbum triple de 30 canciones inéditas, y que incluye nuevos sonidos en su música. Hay canciones últimas, hay canciones inéditas que nunca publiqué en discos anteriores, y todo el material ha sido grabado, trabajado aquí en mi estudio, la mayoría, en los dos últimos años. Por eso es que el disco trae un sonido nuevo. Este tema, el primer sencillo, creo que representa bastante bien el nuevo sonido que trae este álbum, y que es el sonido que vamos a llevar a la gira, al concierto. Quiero que seas tú, es el primer tema promocional, canción que puede escuchar en YouTube. Un trabajo de luces, un trabajo de luces, un trabajo estético bien interesante del video, y básicamente es una propuesta que ha traído la realizadora. Yo trato en los videos de buscar directores que me gusten, que tengan lenguajes en tema narrativo y en tema estético, que manejen lenguajes interesantes, distintos sobre todo. El músico compila en XXX su pasado artístico, y que por diferentes razones las canciones no salieron a la luz en su momento. El disco lo hizo triple para separar las 30 canciones con un criterio cronológico. Yo creo que para la gente que sigue en música va a encontrar sorpresas en este álbum, cosas que de repente no encontraba en discos anteriores. Hay hasta rarezas, hay un tema en un idioma que he inventado, que parece francés pero no es francés. Hay cosas, hay un tema también en inglés que no es inglés. Hay curiosidades en esta colección. El video de Quiero que seas tú fue codirigido por Gonzalo Iglesias y Sergio Dinegro. Con este lanzamiento, Pelo también anuncia la renovación total de su banda. El pájaro herido intenta volar, volver a sentir tu corazón de abril enamorado. Quiero que seas tú. Quiero que seas tú y tú. Yo voy a hacer algo que se me da. Quiero que seas tú. Vamos ahora con la película Joker que ganó el León de Oro en la edición número 76 del Festival de Venecia, Erigida por el estadounidense Todd Phillips e interpretada por Matthew Phoenix. El film retrata los orígenes de uno de los villanos más populares de la saga Batman. Cabe resaltar además que no es usual ver a una producción de Hollywood llevarse el mayor reconocimiento del Festival de Venecia. Joker será estrenada a inicios de octubre en todo el mundo y hoy en las salas peruanas llegará el próximo 3 de octubre. Murray, una pequeña cosa. Sí. Cuando me traes, ¿puedes presentarme como Joker? Bueno, ahí tenemos el adelanto de lo que podremos ver el 3 de octubre y que ya se pinta, ¿no? La interpretación de Phoenix se pinta como una de las mejores que ha tenido Joker en la historia. Veremos qué tan buenos los comentarios del público. Vamos ahora a Nueva York porque comenzaron las celebraciones por los 25 años de la famosa serie estadounidense Friends. El popular sofá naranja, el café Central Park, los billones reclinables de Chandler y Doi y la guitarra de Phoebe. Todos estos objetos se exhiben en una exposición emergente del programa de televisión al cumplirse un cuarto de ciclo desde que el primer episodio se emitiera en la cadena NBC. Warner Bros. recreó el set en un van en Manhattan de manera casi exacta desde los muebles hasta la decoración. También es una forma para el estudio de aprovechar la popularidad aparentemente interminable de esta comedia años después de que se emitiera el último episodio en mayo del 2000. Amigos, con eso nos vamos. Gracias por acompañarnos en la agenda cultural. Continúen en sintonía de TV Perú Noticias. Permiso. Gracias. Gracias.